Bueno pues, aquí su grupo Cuarto Nivel En las cámaras del Barbas Production Y en el audio de Rockero Studio Y con otro cover, esto que dice Moreno 80 y Markley Hill Con una estufa vieja yo me la rifé Virja Bonato la corté La casuelita le mezclé Y con cuchara la quebré Que la lumbre de la estufa la que me vien Pa' que la pierda salga al cien Y en plastiquito la forré Y ahora está lista pa' vender En los años 80 producto N.L. Amor que acostumbra a esconder Y un nuevo Cadillac compré Peinado afro estrené Con los mexicanos siempre pude andar bien Igual al gringo le tiré Aunque no me trataban bien Su dinerito me gasté Pa' las viejas Colombia Donde me envicie Buscaba a mi cliente Buscaba a mi cliente también Cada semana otra mujer Agregándole a mi deber En los años de disco En los años de disco donde negocié A luz del área alimenté Y a su salario dupliqué Fue por mi nombre a proteger Y a su salario dupliqué Cuarto nivel Cuarto nivel